En el marco del Día Internacional de la Mujer, avancemos por la igualdad, aquí el 8 de marzo de 2020, aquí estamos en la esplanada del mural Homenaje a la Cultura Totonaca, en este día tan significativo para la mujer mexicana, para la mujer papanteca, para la mujer veracruzana, para la mujer mexicana, en el Día Internacional de la Mujer, avancemos por la igualdad, y aquí vienen las mujeres papantecas, encabezando el alcalde Mariano Romero González, ya vienen llegando, vienen llegando a todas y a todas de ustedes, mujeres hermosas, mujeres divinas, que siempre siguen las mujeres papantecas presentes aquí en el Día Internacional de la Mujer. Y estorbando como siempre, hay toda la gente ahí, no dejan grabar, pero aquí vienen también algunos caballeros, adelante, 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 está la mujer papanteca presente en el Día Internacional de la Mujer, 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 de la Mujer Papanteca, en esta caminata, por el Día Internacional de la Mujer. Vamos a escuchar, que vienen todos bien. Mientras, voy a pedir una porra para ustedes, que digan mujeres, 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 una, dos, tres, decimos, una, dos, tres. Vamos a decir, una, dos, tres. Chiquiqui, una, la ping pong pa, chiqui, una, la ping pong pa, a la pío, a la pao, a la ping pong pa, Mujer, 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 Mujer. Que se escuche ese año, felicidades, felicidades a todas, a todas, a todos, todos los días. También agradecemos a la comunidad de Villamos Zapata, también vinieron, ¿Han de por aquí, llegaron? ¿Sí? ¿Y grito? Gracias, gracias por venir, gracias por estar aquí. A cada uno de ustedes, también, nuestra reina de Carlamato, Gini, Sire, que iba diciendo adiós, también. César, gracias, también. A la vecina de Dios, por ahí, también, a la princesa dos mil veinte, ¿dónde anda? Ya llegó, acá está, acá está, también, gracias. A todas ustedes, mujeres, que siempre ponen el nombre. Eso, presidentes de Colombia. Colombia, a ver si es cierto. Colombia, Manantiales. Colombia, Gisarrín. Eso, muy bien, a todas, muchas gracias y felicidades. Escuchemos el mensaje de nuestro alcalde, el ciudadano Mariano Romero González. Gracias, buenos días a todas y a todos. Es un gusto participar con todas, con todos ustedes. Es importantísimo el hecho de expresar, de compartir esta solidaridad por la igualdad. La igualdad es una palabra, pero más que una palabra, tenemos que trabajar en que realmente así suceda. Todos los seres humanos debemos de trabajar para tener la igualdad para nuestros derechos. Yo manifiesto mi solidaridad con todas las mujeres, porque es trabajo de todos. De todas las personas, poner nuestro granito de arena a cada momento, todos los días, para erradicar la violencia. Entonces, empecemos por uno mismo, empecemos a trabajar con nuestros seres queridos y así trasladarlo a la sociedad. Debemos de erradicar todo tipo de violencia, porque eso nos va a dar una mejor sociedad. Me da gusto ver el interés de todas y de todos ustedes. Repliquemos este mensaje para todas las personas, para que cada día podamos tener esa igualdad por la que estamos trabajando. Así es que, enhorabuena, reitero mi solidaridad con todas las personas, para erradicar la violencia. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Gracias. Desde el imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.